Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión conoceremos a el vehículo blindado armadillo de la FAES. Espero que les guste el video y comencemos. El armadillo es un vehículo blindado para operaciones urbanas policiales contra drogas, enfrentamientos, llevar a los funcionarios a el lugar en especifico con protección, escolta de blindados de valores y apoyo rápido, que fue diseñada en Venezuela para dotar a las fuerzas de acciones especiales FAES de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela. Este proyecto surgió en el 2015 cuando las FAES notó problemas con sus vehículos actuales. Los Toyota Tundra y Toyota Land Cruiser que utilizan estaban desprovistos de blindaje, y sus vehículos blindados Norinco VN-4 les faltaba agilidad, entonces se decidió iniciar un proyecto para la construcción de un nuevo vehículo que estuviera fuertemente blindado, pero que pudiera tener agilidad y velocidad para transitar en los barrios de Caracas. Este vehículo está montado sobre un chasis de un Toyota Land Cruiser L-70 pero con muchas mejoras, como el haberle añadido blindaje, un nuevo motor y transmisión, el vehículo es fácil de transportar y maniobrar gracias a su tamaño, en caso de una emboscada el vehículo fue diseñado para escapar rápidamente. Tiene un sistema de aire acondicionado auxiliar y un ventilador de extracción para una ventilación rápida y la recirculación del aire también mejora el entorno de los pasajeros, está equipado con dos escotillas de escape y portales de protección del perímetro, al estar basado en la plataforma de un Toyota Land Cruiser, este APC tiene una gran disponibilidad de piezas de repuesto, así como costos de mantenimiento y operaciones rentables, por lo que es una opción ideal para flotas más grandes en áreas remotas. El vehículo puede llevar a un conductor y 8 funcionarios totalmente equipados, es impulsado por un motor diesel V-845L turboalimentado, haciendo de este un vehículo de transporte eficiente y ágil. Destinado para operaciones urbanas y de intervención de altos riegos.